Bueno Star Queen, estás en este Poker de Reinas, que más que Poker se cometió en una lucha de seis, vas a exponer tu incógnita. Claro que sí, bueno, como todos dicen, me retiré un rato de la lucha libre, no estuve un tiempo, un año y medio, pero no pasa nada, lo que bien se aprende, pues nunca se olvida. Y yo le voy a echar ganas, yo voy a darlo todo, yo quiero una tapa de ellas, como todas, todas son buenas, a todos les deseo lo mejor y pues que gane la mejor, como todos lo dicen. Es un compromiso difícil, ya que como comentas, dejaste de lado un poco los cuadriláteros para dedicarte a tus cosas personales y regresar en un compromiso como este, es una apuesta arriesgada. Sí, claro que sí, lo dejé un tiempo, pero pues ya me entra la cosquillita de que quiero regresar, que quiero estar aquí, quiero más y todas son buenas, miedo no tengo, soy buena, confío en mí. Sí, entonces creo que la poca gente que ha visto mi trabajo, pues sabe de qué le estoy hablando, no les voy a dar una mala lucha, voy a dar lo mejor de mí y a ver qué pasa. ¿Sobre quién vas, te gustaría exponer la máscara o te gustaría mejor salvarla? No, claro que no, no voy a perder mi tapa, sino que voy a ganar una, y de la que sea es buena, todas son buenas, todas traen su nombre y creo que todas están aquí por algo, algo las ha caracterizado. Entonces, por la que sea, pero pues mi tapa no va a caer, a eso voy. Sí, son chavas jóvenes las que están exponiendo su misterio y esto puede hundirlas o catapultarlas. Pues creo que es un arma de dos filos, si estás bonita te va a levantar, no es cierto, no, 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 o sea, sí, yo siento que la cara no te hace ni la máscara no te hace, no, te hace la calidad que tengas arriba del ring y pues no hay más, si te quitan la tapa y eres buena y si lo sigues demostrando aún sin tapa, o sea, tu calidad siempre va a ser la misma. ¿Qué le puedes decir a la gente que va a asistir a esta función? Ah, pues que vaya, que me voy a echar porras a mí, claro, obviamente, y que las esperamos, que le echen porras a todas, todas son buenas y que debemos dar la función por ustedes, todas van a dar lo mejor y que ahí los esperamos el primero de junio a las seis y media en The Crash. De nada, besos, bye.